¡Mila! ¡Morffle! ¡Les he preparado limonada! ¡Limonada! ¡Oops! Oh, lo limpiaré más tarde. Quiero terminar de leer mi libro. ¡Oh, no! ¡Torre de Morffle! ¡Mila! ¡Tú romper! ¡Torre de Morffle! No rompí tu torre. ¡Oh! ¿Arruinaste mi dibujo, Morffle? ¡No! ¡No, Morffle! Bueno, bueno. ¿Por qué no van a hacer otra cosa? ¡Seguro! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el profesor malvado! ¡El señor acción está aquí para detenerte! ¿Morffle ser señor acción? Eh, claro. He construido una máquina que hará que todos se queden dormidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Señor acción! ¡Detenerte! ¡Piii! ¡Ja, ja, ja! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Qué emocionante! Hmm. Quitemos esto del camino. Muy bien. ¡Ja! Ahora, ¿dónde estaba? ¡No has ganado, señor acción! Con la ayuda de... ¿Dónde está el baúl ahora? ¡Señor acción! Hmm. ¿Por qué te llevaste el baúl? ¡Morffle no llevar el baúl! ¡Ah! ¡Tú Mila hacer de nuevo! Yo no rompí tu bobo edificio. ¡Oh! ¡Edificio no bobo! ¡Nila bobo! ¿Sabes qué? Jugaré sin ti. ¡No! ¡Morffle jugar sin Mila! ¡Morffle no jugar con Mila! ¡Mu, mu, mu! ¡Mu! ¡Wii! ¡Wush! ¡Mu! ¡Sin Mila! ¡No ser divertido! ¡Ah! ¡Oh! ¡No sé qué dibujar! ¡Oh! ¡Morffle pensaría en algo! Ese fue un gran libro. ¡Morffle! ¡Sentirlo! Lo siento. No me debería haber enfadado tanto contigo por romper el crayón en mi dibujo. ¿Eh? ¡Oh! Ese no fue Morffle. Lo hice yo por accidente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿También derribaste la torre de bloques de Morffle? ¡Ah! ¡Sí! ¿Y te llevaste los juguetes? ¡Ah! ¡Sí! ¡Y romper edificio de palos! ¡Ah! ¡Probablemente! ¡Ah! ¡Mila Morffle! ¿Amigos de nuevo? ¡Por supuesto! Siento mucho haber hecho todas esas cosas. Y lamento haber causado su pelea. ¿También puedo seguir siendo su amigo? ¡Jejeje! ¡Claro, papá! ¡Sí! ¡Aww! 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 ¡Marffle! ¡Eres la mejor mascota de todas! Pues ahora yo también tengo una mascota mágica. ¡Aww! ¡Qué conejito tan adorable! ¿Estás seguro de que es una mascota mágica? ¡Sí! ¡Claro! ¡Su poder mágico es que... ¡Miren! ¡Allá! ¡Son los bandidos! ¡Ahora nosotros somos los bandidos del conejo! ¡Con esta mascota mágica especial, seremos invencibles! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Tras ellos, Morphle! ¡Es tan adorable! ¡Pero, ¿qué hace? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Los bandidos no están aquí. ¿A dónde se han ido? El superpoder de mi mascota mágica es que... Si el conejito está asustado, se infla como un globo. Creo que comienzo a agradarle. ¡Oh, no! Si el conejito no está asustado, nos caeremos. ¡Asusta al conejo, Yorn! No asustaré al conejito, Stein. Es mi amigo. Tú eres un dulce y tierno conejito, ¿no es así? ¡Mira allá arriba en el cielo! ¡Wow! ¡Debemos rescatarlos, Morphle! ¡Sí! ¡Allí estás! Yo me encargaré de ustedes dos. ¡Adiós, conejito! ¡Mira, Morphle! ¡Ese elefante está atorado entre dos árboles! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Oh, no! ¡El camello ya no tiene agua para beber! ¡Oh! ¡Morphle, transfórmate en un elefante! Ahora puedes tomar algo de agua de ahí y usarla para llenar el abrevadero del camello. ¡Oh! ¡Morphle, transfórmate en un barco de marco 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 de marco! ¡Morphle, transfórmate en un barco de marco 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 de mar ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camello! ¡Morphle! 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 ¡Eso es fantástico! ¡Recórcholis! ¡La batería se está agotando! ¡Eso me pasa por comprar esas imitaciones baratas! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es un pájaro gigante! ¡No se preocupen! ¡Lo encogeré de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Dejó de funcionar otra vez! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Oh! ¡Amor! ¡Eso es un pájaro gigante! ¡No en mí! ¡Oh! ¡Ey! ¡Regrésame mi sándwich! ¡Espero que te dé indigestión! ¡Está buscando más comida! ¡Hagamos que nos siga fuera de la ciudad! ¡Hey! ¡Hola, pajarito! ¡Rápido, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Es la granja de Bob el granjero! ¡Aquí, el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Yay! ¿Qué le pasó a todo mi maíz? ¡Sólo queda una mazorca! Hmm... Podemos encargarnos de eso. ¡Asombroso! ¡Esa tiene que ser la mazorca ganadora del premio! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Vamos, Morphle! ¡Mila y Morphle! ¡Esta es la presentación escolar más extraordinaria que he visto! ¡Pero aún no nos han dicho de qué se trata! ¡Es acerca de los animales de la jungla! ¡Guau! ¡Guau! ¡Veamos! ¿Qué animal creen que es este? ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Es esa una serpiente? ¡Je, je, 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 je! ¡Es un lindo mono! ¡Mono! ¡Ey! ¡Otro mono! ¡Hola! ¿Quieres salir y jugar también? ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un tigre también! ¡Guau! ¡Gracias, Morphle! ¡Eso estuvo cerca! Este es el final de mi presentación Aprendimos que los animales de la jungla son divertidos Pero a veces también pueden darnos algo de miedo ¡Mila! ¡Esta fue la presentación escolar más interesante que he visto en mi vida! ¡Calificación de 10! ¡Yay! ¡Je, je, 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 je! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mis pacas de heno se están incendiando! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! Muchas gracias, Mila y Morphle No tengo idea de qué provocó ese incendio ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡El campo de maíz también se incendió! ¡Hay palomitas de maíz por todos lados! ¿Qué demonios estará causando todos estos incendios? ¡Miren! ¡Es un dragón! ¡Le dio un resfriado y está estornudando! ¡Fuego! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Ah, ah! ¡Tras él, Morphle! ¡Agué! ¡Ah, ah! ¡Le dio un resfriado y a los dos! ¡Agué! ¡Oh, no! ¡Hay! ¡Mira, Morphle! ¡El dragón está cerca del hospital! ¡Doctora Bram! ¡Hay un dragón enfermo en la ciudad! ¡Oh, no! ¡Hola, muchachote! ¡Tengo algo de medicina para ti! ¡Mira, Morphle! ¡Ayuda! ¡Los ladrones de regalos de Navidad usaron mi máquina del tiempo para robar un T-Rex del pasado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Ahora somos los Dinopandidos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Mira! ¡Mira! Ya no eres tan valiente, ¿verdad? Ahora, esta es nuestra ciudad Bienvenidos de vuelta a mi ciudad, muchachos Mira, Morphle, el T-Rex se lastimó la rodilla Morphle, transfórmate en una ambulancia Una gran ambulancia para dinosaurios No creo que esto sea lo suficientemente grande Morphle, transfórmate en una grúa ¡Adiós! Hasta luego, T-Rex Tengo que ir a hacer algo, Morphle Pero es un secreto, así que no puedes venir ¡Morphle va tan bien! No, Morphle, no está permitido ¡Adiós, Morphle! ¡Mila! ¡Mila! ¿Qué pasa, Morphle? ¿Sabe, papá? ¿Dónde está Mila? Mmm, no, lo siento, Morphle ¡Mila! 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 ¿Qué sucede, Morphle? ¡Está Mila aquí! No, lo siento No la he visto hoy ¿Está Mila aquí? ¿Qué? No, Mila no está aquí ¡Está Mila no es zoológico! No, Morphle No está aquí ¿No está Mila aquí? No, Morphle ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está Mila? ¿Morphle llorando? No en mi ciudad Ven, Morphle Apuesto a que Mila está esperándote en casa No tan rápido, Morphle Aún no has buscado en el patio trasero ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Mila! ¡Feliz cumpleaños, Morphle! Ahora abre tu regalo ¡Yupi! ¡Hombre de acción! La justicia nunca duerme Pero tú debes hacerlo de nueve a siete ¡Es hora de luchar contra el crimen! Justo después de que te la desnudiantes Aquí tienen, los dos robots pequeños que ordenaron ¡Perfecto! ¿Qué dice? ¡Nada! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¿Trajiste todo? ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Veamos ahora si funciona! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Esto va a funcionar de maravilla! ¡Morphle! ¡Mila! ¿Dónde? ¿Dónde está la pelota? No importa Vamos a jugar otro juego ¡Je, je, je, je! Ahora, ven conmigo ¡Está bien! ¡Marphle! ¿Viniste a buscar la pelota también? No ¿Quieres jugar otro juego? No Está bien ¿Quieres irte a casa? No ¿Tienes alguna idea? No ¡Morphle! Agarra esos helados ¡Ja, ja, ja! ¡Mila no paga! ¡Mila! Estás actuando muy extraño, Morphle Ni siquiera quieres transformarte ¡No! Todo lo que dices es no, no, no Papá Morphle está actuando raro A ver, Mila Esa no es una manera linda de hablar Hola, Morphle ¿Qué pasa? No Ah ¿Quieres algo de helado? No ¿No quieres helado? Algo anda mal Oh, no Lo siento mucho, Morphle Ey, espera un momento ¿Ves? Te lo dije Este no es el verdadero Morphle Los bandidos Los bandidos Los bandidos ¿Realmente quieres que Morphle les quite la pelota? Ya, Morphle Agarra la pelota ahora ¡Ja, ja, ja! Míralo Lo va a hacer Hola, Morphle ¿Quieres jugar? Ven, Morphle Je, je, ja ¡Oye! Papá ¡Mira eso! Oh, no Es el papá de Mila Disimula, Jorn Hola, Mila ¿Qué están haciendo? Ya Eh Ya sabes Cosas de chicas Pfft Morphle Por aquí Bueno, está bien Sigan con lo suyo Adiós, Mila Excelente, Jorn Ahora hagamos más travesuras Morphle Pinta la pared No No Dame eso Transformate en Una patrulla No Un camión de bomberos No Un elefante Entonces No Esta jirafa Se ve algo enferma Morphle Oh, Mila Morphle Es terrible Todos los animales Tienen gripe animal Y tienen que ir Al doctor Podemos ayudar Guardián del zoológico Kenneth Morphle Transfórmate en una ambulancia Vengan por aquí Se sentirán mejor en muy poco tiempo ¿No te alegra que hayamos traído a los animales al doctor Guardián Kenneth? Pues, por supuesto que estoy feliz por eso, Mila Pero Esta tarde vendrá mucha gente al zoológico Y no habrá animales que mostrarles Creo que sé qué podemos hacer ¡Vamos al zoológico! Morphle ¡Tranfórmate en un canguro! ¡Qué gran idea, Mila! Esto puede funcionar ¡Ah! ¡Mira, abuela! ¡Un canguro! ¡Oh, qué lindo, querida! Veamos qué se supone que hay en esta aula Dice Tigre Yo no veo ningún tigre ¡Morphle! ¡Transfórmate en un tigre! ¡Oh! ¡Allí estás! Guardián del zoológico Kenneth ¿Dónde está la jirafa? Creo que está arriba de un árbol Le gusta hacer eso, ¿sabes? ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! ¡Monos! ¡Oigan! ¿Hay alguien en casa? ¿No hay elefantes? ¡Qué extraño! ¡Rápido, Morphle! ¡Debes convertirte en un mono! ¡No! ¡Un elefante es más importante! ¡Haz algo, Morphle! ¡Yujú! ¡Monos! ¿Qué? ¿Un elefante? Aquí dice que esta es la jaula de monos ¿Dejé este elefante? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¡Morphle! ¡Debes transformarte en un delfín! ¡Y en un león! ¿Dónde están los loros? No puedo encontrar al rinoceronte ¿Los cocodrilos siguen durmiendo? ¡Morphle! ¡Debes transformarte rápido! ¡Morphle! ¡Oh, vaya! ¡Qué animal increíble! ¡Es el animal más genial de todos! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Vamos a construirles una casa, pajaritos! ¡Sí! ¡Bien, Morphle! Cerruchemos esas tablas de madera a la medida correcta ¡Transfórmate en un cerrucho! ¡Puedes cerruchar justo aquí! ¡Gran trabajo! ¡Ahora transfórmate en un martillo! ¡Ahora hagamos más! ¡Tarán! 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 ¡Hola, Barky! ¿También quieres una casa? ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¿Construyamos una caseta, Morphle? ¿Qué es todo este ruido en mi jardín trasero? ¡Hola, Mr. Vanderbuss! Estamos construyendo una caseta para Barky ¡Hay demasiado ruido! ¡Ahora fuera de mi jardín trasero! ¡Hola, señor ardilla! ¿Quieres que también te construyamos una casa? ¡Ja, ja, ja! ¡Te seguiremos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión volquete! ¡Ese es tu árbol! ¡Muy bien! ¡Comencemos a construir una casa para ardillas, Morphle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Tortuga! ¡No te preocupes! ¡No te lastimaremos! ¡Tortuga, ¿quiere casa también? ¡Ja, ja, ja! ¡La Tortuga ya tiene una! ¿También quieres una? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Veamos a dónde va. ¡Guau! ¡Ese es un gran lugar, Tortuga! ¡Sí! ¿Estás pensando lo mismo que yo, Morphle? ¡Casa de ballena! ¡A ballena no gusta casa! ¡Ups! Supongo que los animales marinos no necesitan casas. ¡Ahora regresemos a nuestra casa, Morphle! ¡Vamos, Barky! ¡Ya tienes una gran casa! ¡Perdón por haberlos echado, Mila y Morphle! ¡Barky realmente quería esa casa! ¿Aún quieren construir una caseta para Barky? ¡Sí! Creo que tengo una idea. ¡Ah! ¿Qué es esto? La ballena no usaba la casa de todos modos. ¡Pero mi jardín! Con la máquina del tiempo del profesor Rashid, somos imparables. ¡Tenemos que detenerlos, Morphle! ¡Transfórmate en un dinosaurio superhéroe! ¡Tomen esto! ¡Ahora no podrán hacer más daño! ¡No! ¡Espera! ¡Así no es como lo planeamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran trabajo, Mila y Morphle! ¡Reunámoslos a todos para que pueda regresarlos a la era prehistórica! ¡Rápido! ¡Atrapa al Triceratops, Morphle! ¡No! 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 ¡Morphle! ¡Deprisa! ¡A laboratorio! ¡Tenemos que averiguar adónde fue! ¡Ahí está! ¡Santos tubos de ensayo! ¡Aguanta, Morphle! ¡Eso debe arreglarlo! ¡Estoy tan contenta de que estés bien! ¿Quieres venir a pedir dulces con nosotros, Phoebe? Lo siento, chicos. Pero mi mamá nunca me deja ir a pedir dulces. ¿Entra, cariño? ¡Ah, bueno! ¡Qué lástima! ¡Vamos, Morphle! Lo siento, Phoebe. Pero eres una bruja. Y ya sabes lo que le sucede a las brujas cuando se pone el sol en Halloween. ¡Todas las brujas se vuelven malvadas! Sí, claro. ¿Quién cree todavía esa vieja historia? ¡Hasta luego! ¡Y gracias! ¡Guau! ¡Mira todos esos dulces! Lástima que Phoebe no pudiera venir con nosotros. ¡Vaya, Morphle! ¡Ese fue un disfraz realmente fantástico! ¿No crees? ¡Ah! ¡Morphle la asusta más! ¡Oh! ¿Disfraz? ¡No! ¡Esos no pueden ser disfraces! ¡Oh, no! Necesitamos averiguar qué está pasando, Morphle. ¡Transfórmate en una araña gigante y sigue los dulces! ¡Oh, no! ¿Qué pasó aquí? ¡Dulces! ¿Tras ellos, Murphle? ¿Phibi? ¿Estás bien? Estoy más que bien. No he tomado mi poción para dormir. Y por eso la noche de Halloween me transformo en... ¡Maligna! Y puedo hacer lo que yo quiera. ¡Ahuyenta los monstruos de caramelo! ¡Eso no nos asusta! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un temible esqueleto gigante! Tal vez un zombi lo asuste, Murphle. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ya sé que puede asustar a ese montón de dulces poco saludables! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un gigante espantoso! ¡Pedazo de brócoli! ¡Guau! ¡Aleteo de murciélagos! ¡Eso es demasiado saludable para mi pobre monstruo de caramelo! ¡Mmm! ¡Hora de dormir un poco, mi querida Phoebe! ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¿Quién podrá ser? ¡Hola, Phoebe! ¿Quieres ayudarnos a repartir estos dulces a los demás niños? ¿Juntaron más dulces anoche de los que pueden comerse? Pues, más o menos Bueno, creo que es muy generoso que quieran compartirlos con los demás niños ¡Gracias, Mila! ¡Gracias, Mila! ¡Vaya! ¡Qué bueno que salimos en coche! ¡Brrr! ¡Hace frío afuera hoy! ¡Papi! ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos encogiendo? ¡No! ¡El coche está creciendo! ¡Ya no puedo alcanzar el volante! ¡Deprisa, Morphle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Morphle! ¡Tienes que detenerlo! ¡Conviértete ahora en un auto gigante! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué le está pasando a mi auto! ¡Ey! ¡Ach! ¡Ey! ¡Ach! ¡Ey! ¡Ach! ¡Ey! ¡Ey! Parece que aún no hemos terminado. Te pondrás bien, Phoebe. Toma un poco de té y mantente caliente. Tu resfriado terminará en un par de días. ¡Fuera todos del camino! ¡Quítense del camino, todos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se dirige al agua! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Rápido, Morpho! ¡Transfórmate en un camión de remolque gigante! ¡Oh, te lo agradezco, Morpho! ¡Ah, salvaste mis helados! ¡Hola, Mila! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y por qué ese coche es tan grande? Me temo que tú lo hiciste, Phoebe. Cada vez que estornudaste, usaste tu magia. ¡Oh, no! ¡Pero no te preocupes! ¡No pasó nada malo! Irradiamos todo para que vuelva a la normalidad. ¡Morpho! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Pero no te preocupes! ¡Espera un minuto! Creo que todo el mundo podría servirse una probadita después de esta aventura. ¡Y tengo mucho helado! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Lo servirías por mí! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una excavadora gigante! ¡Guau! ¡Mira todos estos lindos vestidos! ¡Ser una princesa debe ser fantástico! ¡Mira todos monedores! ¡Sí! ¡Me gustaría ser una princesa! ¡En serio! ¡Yo desearía vivir en tu época! ¿Mila? ¿Mila? ¡Oh! ¡Esto va a ser divertido! ¡Adiós, Milo! Creo que serás una gran princesa. ¡Eso espero! ¡Vamos, Morphle! ¡Adiós, Milo! ¿Qué están haciendo? Devuelvan ese dinero a las personas, bandidos. No somos bandidos. Somos los comisarios. Sí, princesa Lila. Y tu padre nos dejó a cargo a nosotros mientras está de viaje. Así que podemos tomar todo el dinero que queramos. Bueno, ahora soy la princesa. Así que tengo que ayudar a mi gente. Morphle, transfórmate en la armadura de mi noble padre. ¡Soy yo, el noble padre! ¡Devuélvanme mis impuestos! ¡Ah, señor! ¡Ha regresado! ¡Por supuesto! Bien, Morphle. Ahora devolvamos todo este dinero a la gente. ¡Ese no es la princesa Lila. ¡Hola, comisarios! ¡He vuelto de mis viajes! ¡Soy yo, el noble padre! ¡Sí, claro! ¡No puedes engañarnos dos veces! ¡Dame esa barba! ¡Stein! ¡No se despega! ¡Jala la más fuerte! ¡Ustedes dos han cometido el mayor de los crímenes de toda la comarca. ¡Jalarle la barba al rey! ¡Serán arrojados a la mazmorra! ¡Wow, Morphle! ¡No sabía que ser una princesa era un trabajo tan duro! ¡Me pregunto cómo le estará yendo a Lila en nuestra época! ¡Pero Stein! Ahora que huimos del rey, nunca podremos volver a ser comisarios. ¡Sí, Jorn! Ya no somos comisarios. De ahora en adelante, seremos... ¡Ladrones! ¡Ya! ¡Y nuestros hijos! ¡Y los hijos de nuestros hijos! ¡Y los hijos de los hijos de nuestros hijos! ¡No se preocupe, señora! ¡Arreglaré su auto en un momento! ¡Espera un segundo! ¡Dejé mis herramientas en el taller! ¡Siempre soy tan olvidadizo! ¡Oh, cielos! ¡Pero no se preocupe! ¡La remolcaré hasta allá! ¡Genial! ¡Espere! ¡Olvidó remolcarme! ¡Hombre de acción! ¡Ta-ta-ra-ta-ra! ¡Wiii! ¡Ta-ta-ra-ta-ra! ¡Ta-ta-ra! 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 ¡Oh, guay! ¡Ta-ra! ¡Puedo jugar también con tu figura de acción! ¡Hombre de acción, Morphle! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ja-ja-ja! 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 ¡Mila, Morphle! ¡Vengan a ver esta nueva mascota mágica! ¡Guau! ¿Cuál es su poder mágico, papá? ¡Les mostraré! ¡Shellipiés! ¡Guarda todo lo que hay en el mostrador dentro de tu concha! ¡Ups! ¡No, Shellipiés! ¡Ese es Morphle! ¡Ja-ja-ja! ¡Regresa todo otra vez! ¡Je-je-je! ¿Estás bien, Morphle? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Uf! ¡Fue un trabajo duro! Creo que Shellipiés es una gran mascota mágica, papá. ¿Ah? ¿Pero a dónde se fue? ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! Creo que Shellipiés escondió al hombre de acción de Morphle. ¡Hombre de acción desaparecido! ¡Morphle extraña a hombre de acción! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Vamos a recuperarlo! ¡Transfórmate en un perro rastreador! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Han visto mi destornillador eléctrico? ¡Estaba justo aquí! ¡Oh, no! ¡Shellipiés debe haberse lo llevado! ¡Sigue el rastro de Shellipiés, Morphle! ¡Oh! ¡Sigue el rastro de Shellipiés! ¡Ah! ¡Sigue el rastro de Shellipiés! ¡No, no! ¡Casi se ha quedado! ¡A Nueva! ¿Quién se robó mi martillo? Parece que Shelly Pies también ha estado aquí. ¡Ah, Mila, Morphle! Creo que perdí mi llave. ¿La han visto? Estamos trabajando en el caso, Profesor Rashid. ¡Hey! Disculpe, mecánico Joe. ¿Puede ayudarme? ¡Claro! Primero necesito un destornillador eléctrico. ¿Qué tal? ¡Ah! Un destornillador eléctrico. Justo lo que necesitaba. Gracias. Ahora necesito una llave. ¿Tienes también una llave? ¡Genial! Ahora solo necesito martillo. Sería posible que... ¿Tienes uno? ¡Guau! ¡Está listo! No habría podido arreglar el autobús sin tu ayuda. ¡Eres la mejor mascota mágica del mundo! ¡Ahí está, Shelly Pies! Y tienes la figura del hombre de acción. ¿Y tomaste esas otras cosas de la gente sin pedirlas también? Eso no está bien, Shelly Pies. Nunca debes tomar las cosas de las personas sin pedírselas primero. ¡Hombre de acción! ¡Genial! ¡Devolvamos ahora todo lo demás que tomaste! ¡Ahí está la llave! ¡Gracias! Ahora podemos arreglar tu otra pierna, Robocoche. Me pregunto dónde estará ese martillo. No pudo haber sido caminando. Así que ustedes tenían mi martillo. Los niños de hoy en día, siempre agarrando lo que quieren. ¡Ah! ¡Regresaron! ¡Ah! ¡Las encontraron! ¡Gracias! ¿Sabes, Shelly Pies? Si fueras mi mascota mágica, de ahora en adelante podrías guardar todas mis herramientas para que nunca se me olvidaran de nuevo. Sí, Shelly Pies. Puedes guardar ese martillo. Creo que usted y Shelly Pies serán un gran equipo mecánico Joe. Sí, no hay mejor mascota mágica para un mecánico olvidadizo como yo. ¿Ahora que lo pienso? Siento que olvidé algo más también. Pero, ¿qué era? Ay, siempre es lo mismo con estos mecánicos. Te abandonan en medio de la nada y les lleva todo el tiempo del mundo a hacer las cosas más simples. No puede ser con esta gente. No puede ser con esta gente. No puede ser con esta gente.